Hola, buenos días. Soy Carmen Alonso del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y en esta pequeña presentación voy a hablar de diseño solar pasivo. Soy del grupo de investigación Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación y en este grupo nos dedicamos a trabajar sobre los criterios de habitabilidad en edificios desde el punto de vista del usuario final, teniendo como foco de atención al usuario como base del diseño arquitectónico. Cuando hablamos de la arquitectura diseñada a partir del clima, hablamos de un diseño para garantizar las condiciones de confort mediante el control y aprovechamiento de recursos. En el caso del diseño solar pasivo, es la radiación solar el recurso con el que vamos a trabajar. Esta energía solar es clave para la reducción de la demanda energética para la calificación, refrigeración e iluminación. Los principales factores que vamos a tener que tener en cuenta para el diseño solar pasivo son el entorno próximo, el diseño propio del edificio, los sistemas constructivos y el uso que se va a hacer del edificio. La radiación solar es un recurso muy abundante en nuestro planeta, pero en cada lugar tiene unas condiciones muy específicas. Entonces, hay que conocer muy bien cuál es la fuente de este recurso y cómo llega y cómo podemos trabajarla en cada lugar. Para ello, nosotros nos vamos a centrar en las estrategias pasivas. Hablamos de estrategias pasivas frente a las activas cuando consideramos que son estrategias de baja tecnología en las que no existe un consumo externo de energía. Es decir, no buscamos soluciones de una tecnología muy alta, sino soluciones que trabajen de manera gratuita y con ningún aporte de energía externa más que la energía solar. En estas dos imágenes, por ejemplo, se pueden ver las dos contraposiciones. Por un lado, a la izquierda, tenemos una estrategia pasiva de refrigeración en verano para un edificio de Madrid con una persiana que sombrea los huecos, frente al caso de la derecha, en el que vemos un montón de sistemas de refrigeración que además están tapando el hueco y no permiten entrar la iluminación natural. Son dos aproximaciones muy diferentes al diseño de la arquitectura y a la intención de garantizar el confort en el interior de los edificios. Por un lado, estamos utilizando estrategias adaptadas y por otro, estrategias que son de un mayor grado tecnológico y además que no están integradas en el edificio. En verano, nos vamos a centrar en la refrigeración pasiva y por tanto limitaremos las ganancias solares y promoveremos las pérdidas a través de la ventilación y en invierno limitaremos las pérdidas con un grado de aislamiento en la envolvente y aprovecharemos las ganancias por los huecos. Lógicamente, hay que tener muy en cuenta cuál es la orientación de cada uno de los cerramientos. En este caso, por ejemplo, vemos la radiación solar global media aquí en Madrid, en el hemisferio norte y entonces podemos ver cómo a lo largo del año la radiación en fachadas, la verde sería por ejemplo sureste o suroeste, la azul sería la radiación norte y la de puntitos sería la radiación sur, esta de aquí. Vemos que según qué fachadas la radiación es más intensa en los meses de verano y según qué otras en los meses de invierno. Por ejemplo, en la norte sí que tenemos algo de radiación solar en los meses de verano, sin embargo, en los meses de invierno no existe apenas radiación solar. En el caso del sureste y el suroeste, la radiación puede ser también muy intensa, más intensa incluso que en la fachada sur, que en la fachada más soleada en los meses de verano. En verano la radiación sobre todo incidirá en la parte de la cubierta, los elementos horizontales y sin embargo, en invierno la radiación más directa será en las fachadas, en caso de Madrid, en las fachadas sur. En el caso de la hemisferio norte será en las fachadas norte. Esto va a determinar dónde colocamos los huecos soleados. Además, tendremos que tener en cuenta factores del entorno. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo las fachadas acristaladas están colocadas justo de manera que salvan la sombra que hacen los edificios del entorno. Este es un diseño adaptado a las condiciones locales. Esta sombra está sombreando esta parte de aquí que no tiene huecos acristalados y sin embargo, las galerías se colocan en toda la parte donde hay una radiación solar. Esto en el diseño urbano también tiene que ver con el concepto de derecho al sol que rige muchos de los planeamientos urbanos. En cuanto a las estrategias sonales, podemos definir una serie de estrategias. Las estrategias de captación, como son el efecto invernadero, muros trombe, la ventilación inducida que se da en chimeneas solares, la protección solar, donde proveemos de sombra tanto de manera sombreando los huecos como sombreando los cerramientos con cubiertas o fachadas ventiladas, el enfriamiento por evaporación, donde el sol también ayuda a que se evapore la humedad que contienen los elementos, o la acumulación, la masa térmica y los materiales de cambio de fase. La masa es fundamental para optimizar la captación solar. Por otro lado, también tenemos las propiedades de los materiales. El espectro solar que refleja, absorbe en cada uno de los materiales, el color, la reflectancia, la emisividad. O sea, todos esos son factores que van a determinar cómo se comporta el material a la hora de recibir o expulsar esa energía solar. Pero todas ellas solo tienen sentido si se tratan de manera combinada. Como he comentado, por ejemplo, la captación solar no tiene sentido si no hay una acumulación. Y de hecho, el diseño integrado forma parte también de este diseño solar pasivo. La captación solar, como he comentado, tiene que ver con el efecto invernadero. El sol penetra por los huecos acristalados y la radiación no puede escapar, la infrarroja, y entonces se calientan los espacios. Con esta captación solar podemos hacer diferentes cosas. Una de las podemos tener una ganancia directa, un aporte directo a través de los huecos de las ventanas, que se acumularía, digamos, en el suelo de las estancias. Una ganancia indirecta, en la que, por ejemplo, tenemos un murotrome, donde tenemos un vidrio con una cámara de aire detrás y un cerramiento con masa. Y ese calor que acumula el cerramiento es el que utilizamos para calentar las estancias. O ganancias aisladas, en las que se recoge la ganancia solar, por ejemplo, en invernaderos, y a partir de ahí se puede distribuir a través de corrientes de aire o incluso también por radiación o conducción. En el caso del murotrome, es un caso que hemos trabajado también últimamente en nuestro grupo de investigación, se trata de una tecnología que tiene un vidrio en la cara exterior, una cámara de aire y un elemento con bastante masa en el cerramiento. Entonces, el funcionamiento básico de este muro es que la radiación entra por el vidrio, calienta este muro y el calor puede entrar por conducción a través del muro, porque el muro es de alta absortancia. Es un muro que normalmente se pinta de negro para que reciba una mayor cantidad de energía y esa energía la conduce hacia el interior o también se puede conducir por una pequeña abertura arriba y abajo que circulan el aire caliente que se calienta en la cámara intermedia para calentar por convección la estancia interior. Este es un ejemplo que hemos trabajado hace muy poco en el instituto, en nuestro grupo, en el que estamos utilizando, este es un prototipo donde se puede ver el vidrio, es un vidrio de color amarillo que tiene un muro detrás. Este muro está revestido en su cara exterior por un mortero termocrómico que cambia de color en invierno y en verano en función de la temperatura. Además, el muro tiene unas ventilaciones en la parte inferior y en la parte superior y esto permite controlar la ventilación tanto para las estrategias de verano como las estrategias de invierno. Este mortero cambia de color en invierno y en verano. En verano se vuelve más clarito, con lo cual refleja la radiación solar y en invierno se vuelve más oscuro, con lo cual capta más radiación solar. Esta captación, como he comentado, también se acumula en los muros de inercia, muros masivos, hay dos parámetros fundamentales con los que trabajamos. La velocidad de calentamiento, que es la difusividad, y la capacidad de acumulación efectiva, que es la efusividad. Con estos parámetros vamos a poder controlar el desfase térmico y la amortiguación que se produce en el interior de las estancias. Con los materiales de cambio de fase, ese desfase y amortiguación se modifica en el tiempo, porque el material de cambio de fase tiene una capacidad de acumular o soltar energía en función precisamente de ese cambio de fase. La ventilación inducida por chimeneas solares funciona a partir del efecto stack, en el que el sol calienta la parte superior de las chimeneas y entonces induce el tiro. En este caso, por ejemplo, el aire está entrando por el terreno, enfriándose y se está forzando este tiro a través del calentamiento aquí en la parte superior para generar este mayor tiro. La sombra es por excelencia la estrategia de protección solar. Aquí tenemos estrategias muy sencillas. Este, por ejemplo, es el hueco del Instituto Eduardo Roja, cómo está diseñado para que la radiación solar entre mucho más en invierno y no permita entrar en verano con este pequeño saliente. Y hay muchísimas estrategias de protección solar, tanto para los edificios como en el diseño urbano. También en los elementos constructivos utilizamos estrategias de sombra. En este caso, podemos ver, por ejemplo, aquí a la derecha, una fachada ventilada en la que la hoja exterior sombrea el cerramiento y entonces, con una ventilación, lo que permite es disipar todo ese calor que se va acumulando en las fachadas. En este caso de la izquierda, en una fachada verde, además, incluimos el efecto de evapotranspiración de las plantas. Entonces, además de estar ventilándose, se refrigera por la evaporación que se produce por la propia vegetación. La evaporación, por tanto, también se puede aumentar, incrementar con el efecto de la radiación solar en este tipo de estrategias, que son estrategias clásicas de humedecer patios, de humedecer cerramientos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un caso en un prototipo que se hizo para un solar decathlon en el que el cerramiento mismo funciona como un botijo. Es un cerramiento cerámico que se va mojando y al incidir el sol se seca y refrigera lo que es el cerramiento. Aquí tenemos que trabajar, lógicamente, ya no solo con rangos de temperatura, sino con rangos de entalpía al incorporar como parámetro fundamental la humedad y el cambio de humedad del ambiente. Por otro lado, también tenemos las estrategias de iluminación. Hay muchísimos tipos de estrategias para optimizar la iluminación natural. Aquí, por ejemplo, vemos las estanterías solares que se llaman para poder recibir el sol y que penetre más allá de la primera parte de la estancia. El diseño puede ser muy variado, puede ser hacia afuera o hacia adentro en función de cuánto queremos de radiación solar directa o indirecta en la estancia. Con estas estrategias permitimos que el sol entre hasta el fondo y de manera difusa, por ejemplo. Este es otro caso diferente. En este caso podemos ver que son tubos solares, que se llaman tubos solares, son materiales que son muy reflexivos y, por tanto, captan el sol por la parte superior y a través de un tubo, que es prácticamente un espejo, rebotan toda la luz y inciden con esa luz en este difusor de la parte inferior. De esta manera, podemos colocar iluminación natural difusa en prácticamente cualquier lugar, aunque tengamos un difícil acceso solar. Por último, simplemente comentar que también hace falta tener en cuenta, como hemos visto, las propiedades de los materiales, no solamente el color, por ejemplo, para reflejar o absorber la distinta radiación solar. En este caso vemos una imagen de un pueblo de Andalucía en el que, lógicamente, los cerramientos son blancos para poder evitar el sobrecambientamiento. Por otro lado, tendremos que tener en cuenta el factor solar o factores asociados a los vidrios. Los vidrios últimamente han tenido muchísimo desarrollo en distintos parámetros y son muy selectivos en las distintas partes del espectro. También los hay de comportamiento dinámico y seleccionar un buen vidrio también es importante para controlar esa captación solar y esa reflexión o esa protección solar. Por otro lado, la reflectancia y la emisividad en las distintas partes del espectro que ya se han tratado en otro módulo de este curso. Y luego también hay una serie de materiales avanzados que están ahora en desarrollo y que nos pueden dar una idea de cómo utilizarlos incorporados en estrategias solares. Por un lado están los materiales termocrómicos de los que ya he comentado un poquito. Son materiales que cambian de color en función de la temperatura. Materiales bioreactivos. También estos son unos paneles con algas. Cuando les da el sol, estas algas les permiten vivir y además generar energía. Materiales fotocatalíticos. En este caso los materiales absorben la radiación solar y de esta manera limpian también el aire. O materiales incluso fotoeléctricos. En este caso son estrategias activas en las que se utilizan placas solares. Por otro lado, la integración urbana también es un lugar donde poder trabajar con estrategias solares pasivas. En este ámbito están muy poco desarrolladas las estrategias. Son estrategias bastante básicas pero se puede innovar de diferentes maneras. Aquí tenemos tres ejemplos que se presentaron hace unos años en un congreso. Por un lado aquí hay un estanque solar. No dejan de ser estrategias de generación de energía comunitaria o de protección solar para un confort del ambiente exterior urbano. Un estanque solar, un sistema de mobiliario urbano en el que se utiliza también el efecto invernadero o este sistema que incorpora también elementos geotérmicos para utilizar los caminos, las carreteras para la generación. Aquí les dejo una serie de publicaciones que hemos realizado en este ámbito. Por un lado, estas dos primeras aquí tienen los enlaces. Estas dos primeras tienen que ver con el diseño del prototipo del muro solar trombe con mortero termocrómico. Este último de Building Research and Information tiene que ver con sistemas de simulación energética para poder simular este tipo de estrategias. Y aquí hay tres publicaciones más. Un caso de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, soluciones verdes, para implementar, en este caso fue una publicación para edificios educativos. También muy centrado en cómo simular esas estrategias para poder proponer soluciones. Este trata sobre las fachadas y el efecto que tiene el acabado de la fachada en la rehabilitación, tanto para las mejoras del confort interior como para mitigar el efecto de isla de calor urbana, del que también hemos hablado ya. Es un efecto que tiene que ver con el sobrecalentamiento que se produce en las ciudades en época de verano. Y, por último, esta metodología para clasificación de tipos de cubierta, donde se puede ver, a través de información georeferenciada y datos LIDAR, cómo son las cubiertas de una determinada zona urbana. Esto es una manera de clasificar los tipos de cubierta en función de su pendiente, también con objeto de realizar intervenciones de rehabilitación. Y, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!